Con poco más de 10 días de fundado, el Ejército Central tuvo en Girón su bautismo de fuego. El comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosques, al frente y cientos de jóvenes dispuestos a salvaguardar la soberanía de la patria. Desde aquel 1961, el mando central ha sido protagonista hasta los días de hoy, cuando el relevo también carga el fusil para defender Cuba. ¡Aquí no se rinde nadie! En acto político-cultural y ceremonia militar, los integrantes del Ejército Central celebraron el aniversario 51 de su fundación, momento en el que se reconoció el quehacer cotidiano de quienes no descuidan ni un instante ante el acecho del enemigo. Y aquí están los jóvenes de ayer, hoy y mañana, los que empuñan el arma y como escudo llevan su infinito amor por la isla soberana, condición que defenderán sea cual sea el precio. En el alma y la mente, los gigantes de siempre, los que hoy inspiran y consagran a estos que con cada paso dan un sí por Cuba. En Villa Clara, Naizlet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.